Regala Microemprendimiento Araucanía es el nombre que se le ha dado a esta feria navideña ubicada alrededor del Hotel Dreams en Temuco y que busca generar un punto de venta de gran afluencia de público para permitir ayudar a los vecinos, según palabras del gerente general del hotel, que no lo han pasado bien durante los últimos dos meses. Dreams es parte de la comunidad, es parte de uno de los vecinos más y por lo mismo hemos llevado adelante esta iniciativa en la cual los empresarios micro y pymes de la región, especialmente los que producen sus propios productos, los hemos invitado a que participen de esto con el fin de que puedan de una forma distinta la comunidad de Temuco poder comprar los regalos de Navidad, regalos producidos por la Araucanía y regalos que tienen una connotación especial del punto de vista de que es fabricado en la región. Los expositores, artesanos, orfebres, incluso las integrantes del primer taller mecánico femenino del país, exhibían sus productos a la espera de los ansiados clientes. Para esta ocasión, bueno, mi trabajo, yo trabajo, hago cuchillos forjados y también hago cuchillos con acero que compro en laminado. En este caso hoy día traje el famoso criollo que es uno de los cuchillos más funcionales que hago y que vendo porque sirve para todos, para la cocina, para salir a cazar, a pescar. Es un trabajo realizado en cerámica en frío con mezcla de materiales que rescata las tradiciones. Se enfoca en plasmar los momentos de la vida, de la cotidianeidad, del día a día y también la cultura mapuche. Quienes participan de esta feria agradecen la oportunidad de contar con un nuevo lugar de ventas para esta Navidad, sin ocultar su deseo de que esta primera instancia se convierta en una habitual. Bueno, sin duda es una buena posibilidad, una buena vitrina de estar acá, ¿no es cierto?, al aire libre. Y sin duda que esto va a ser un buen enganche para poder tener más clientes y poder ofrecer a la gente con más facilidad alguna artesanía. Excelente idea porque se necesita el apoyo y sobre todo porque estuve en un seminario hace poquito y acá en la novena región existe la mayor cantidad de artesanos en Chile. Sí, necesitamos posibilidades como esta. Que podría empezar a replicarse más a menudo, más habitualmente y que fuera más común para los habitantes de Temuco tener gente emprendedora en sus calles, con productos de calidad, con productos originales y menos chinos, más chilenos. Ya lo sabe entonces, desde este viernes y hasta el próximo día lunes entre las 11 de la mañana y las 20 horas a un costado de Dreams Temuco usted podrá encontrar una selección de los mejores productos artesanales de las pymes de la región. En la primera versión de la feria, regala microemprendimiento Araucanía. ¡Gracias!